Hola amigos como estan yo soy Edwin Diasto gracias por estar en mi canal Amigos hoy va a ser un video muy especial Amigos hoy vamos a Vamos a dejar de ser feo Así es amigos primero que todo les quiero invitar a que se suscriban al canal A que activen la campanita y pues a que dejen su like Y pues bueno tecnicamente no es que vayamos a dejar de ser feos Pero por lo menos les voy a mostrar una super aplicación Estoy seguro que es mucho mejor que Photoshop por lo menos para los novatos Que al menos en foto les va a ayudar a disimular pues que pequeñas imperfecciones que a veces uno tiene por ahí Muchos dicen que no pero creo que practicamente todo mundo es como tratando de arreglarse en las foticos Entonces para eso primero que todo les voy a comentar cual es esa gran aplicación Que voy a utilizar ya en un video anterior pues la había comentado Pero fue asi como por por encimita Ya esta vez va a ser mucho mas serio Va a ser de verdad para ayudarle a esas personas Pues para ayudarme a mi mismo a verme un poquito mejor fisicamente A ver empezamos La aplicación se llama Hairbrush Hairbrush Que mal ingles Básicamente es esta Ahí pueden ver mi celular super partido Para probarla y para mostrarla bien como es que funciona Vamos a utilizar el rostro de una mujer que no es conocida precisamente por ser la mas hermosa del mundo Asi es vamos a convertir a Donatella Versace en una mujer super linda O bueno por lo menos les voy a mostrar como funciona la aplicación Bueno entonces para este gran ejemplo vamos a utilizar a la bella hermosa Donatella Versace Que desafortunadamente ya no es tan bella ni hermosa porque se obsesionó con las cirugías Y pues básicamente ya no es tan linda Hola A ver entonces que hacemos Sencillamente cogemos la foto de esta hermosa mujer Y la compartimos La mandamos a la aplicación que les he dicho Hairbrush Perdonen mi ingles Entonces miren que aparece Aparece magia Aparece alisar Aparece Bueno no le voy a pulsar pues para que vean todo Aparece moldear Acné Firme Blanquear Iluminar Corrector Redimensionar Remodelar Mate Eh mate No se pues para que sirve la verdad Estirar Tono de piel También aparece Embellecer Editar Maquillaje Filtro Aparece un montonon de cosas A ver entonces que vamos a empezar Empezamos Bueno Donatella llega Quiero 20 años menos Si ella pide 20 años menos Si usted quiere 20 años menos Pues sencillamente viene aca donde dice alisar Toque en alisar Y llega Aca a alisar Y empieza Pues a alisar Pues no hay mucha Eh Pues no hay mucha Tecnología Como para Pues es lógico no Empezamos a alisar Entonces empezamos así como a Como a tocar todo el rostro En el que queremos Miren la diferencia Ahí vamos alisando Vean pues La idea de alisar Es pues alisar No O sea pues Las arrugas Pues se van a estirar Un poquitico Entonces por eso Se va a ver mucho mejor Básicamente lo pasamos Por toda la cara Por toda la cara Por toda la cara Podría utilizar una foto mía Para este ejemplo Pero pues bueno Eh No Utilicemos la de ella A ver Miren Si pulsamos en alisar Vamos a ver en que lado Es donde hemos Colocado el efecto Entonces miren Todo eso Toda la parte azul Es donde hemos colocado El efecto Entonces explico Un poco más rápido A ver como es Listo Pero si la quiero más lisa O sea 40 años menos Pues le pongo más liso Y Pues sigo pasando Por donde quiero Que ya no hayan arrugas Y miren Las arrugas Se van eliminando Y eso es lo que Ustedes van a poder hacer A ver Sé que Es la pata de gallina Como elimino La pata de gallina El efecto De Samsung El efecto Del celular Me deja como un muñeco Pues no importa Acá les estoy explicando Eh Aprovechen Aprovechen Aquí listo Bueno Ahí aparece Uy Que linda Hola Hola Donatella Bueno Ahí seguimos Eh Miren Si pulso Acá En la parte Miren Si pulso aquí En el botoncito Naranja Ahí vamos a ver Cómo era Donatella Antes Cómo es Donatella Ahora Si ven la diferencia Tan Si ven la diferencia Tan abrumadora Mire Oh Así Le damos Ah bueno Pero entonces También se puede Alisar acá Por ejemplo El cuello Por aquí No quede Tampoco Pues que digan No Pero sencillamente Si no Una cirugía No Eh A ver Acá El brazo También Aquí Pues está Como un poquito Abarrugadito Ahí Quitémosle Las arrugas Un sensei Sensei De la decora Bueno Ahí va quedando Más o menos Le pulsamos Ok Luego vamos a Moldear ¿Qué quiere decir Moldear? Moldear es como Bueno Acá dice Barbilla ¿Qué quiere la barbilla? Más Barbillona O menos Barbillona Pues yo la voy a dejar En el 50% El largo De la cara Pues una Que el largo Quiere que sea Más ancho O más angosto Si le coloco 100% Va a ser Más ancho En este caso 50% Se ve como Muy Ya muy Como un palo Le voy a colocar 100% Para que se vea Un poquito Más gordita Y pues tenga Un poquito Pues más de Carne Digámoslo así Los ojos Una mirada Así Como que Eh Hagámosle Ojos grandes Para que parezca El lobo Quiero verte Mejor 50% Bueno El caso Es que ustedes Van cuadrando A su tipo Y bueno Ahí pues está Bueno Es que digamos Oh Que hermosa Físicamente Pero pues Mire acá Por ejemplo Nariz Igual Seguimos cuadrando El largo De la nariz El ancho De la nariz Vamos hasta Dejar una Nariz Chata Ahí está Bien El puente De la nariz Es como Esto Dejemos Los delgaditos Y la punta Eh No Punta delgadita Si Los labios Ah el labio Los labios Lo más raro De esta De 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 este Personaje Son los labios Precisamente Vamos a cuadrar La posición De los labios Miren Más para arriba Más para abajo Los labios De ella Tienden a quedar Muy hacia abajo Pues los voy a colocar Arriba El labio superior Que quede un poquito Más Delgadito Porque de hecho El problema De ella Con las cirugías Fue que se los hizo Demasiado anchos Entonces Lo que hay que hacer En este caso Es pues dejarlos Más delgados Para que parezca Mucho más Normal Igual Entonces Ya pulsamos Palomita azul Palomita azul Pasamos acné Pues ahí no tiene acné Pero si tuviera acné Pues pulsadme Y es como quitarle Y usted le va colocando Los punticos a la cara Donde tiene acné Y pues se los va quitando Acá no tiene Entonces pues no lo puedo hacer Pero Pero digamos que tuviera Firme Firme es para estirar Las partes Donde usted De pronto Donde alisar No terminó de quitar Pues en firme Es para dejar Totalmente firme Ejemplo Voy a utilizar acá La parte De Pues Del brazo Que como notan Acá se le ven Arrugas Le coloco firme Voy a quitar Esas arrugas Miren Si ven Quedó Sin arrugas O sea Es como para Acá son más extremos Ya Vean Acá Si ven Todas las arrugas De la axila Y eso ya Desaparecieron De pronto Le voy a quitar La línea de expresión Acá Esta Este cachete Así Si ven Como va quedando Una Bella Donatella Versace Bueno Seguimos Probando Otra cosa Firme Blanquear Pues blanquear Es para los dientes Acá no es que se le vean mucho Pero bueno Solamente le pulsamos Por encimita Ya Pues ya No es que sea mucho Luego iluminar Iluminar Los ojos Oh Venga Solamente igual Pasamos por encima Iluminar Corrector Corrector No estoy seguro Que es el corrector Me imaginaría Que es de ojeras Pero como ya no tiene ojeras Pues no importa Pues no importa mucho Cierto Listo, ahí aplicamos Redimensionar Es como para usted mismo Cambiar las partes de su cuerpo que quiere A ver, ejemplo La barbilla quiero que sea Quiero que sea más angosta Aquí la parte esta Quiero que sea más angosta Entonces, si ven, miren Si ven como cambia Ahí, listo Ahí, ya, listo Remodelar También es como Parecido a redimensionar Es como usted pasar las partes Del cuerpo que quiere cambiar Un ejemplo, acá, el ojo Quiero que sea un poco más estirado el ojo Entonces, miren lo que hago Miren, si ven que se ve mucho más estirado Bueno, ahí, pues no es que sea Que belleza, ¿no? Pero esta mate, no sé qué es Porque la verdad, de nuevo, hasta ayer Que abrir la aplicación No, pues no No la tenía, la verdad No sé muy bien qué es No sé muy bien qué es Para qué sirve, a ver No tengo ni idea para qué sirve Le voy a, pues no Le voy a saltar Estirar, estirar Para qué es A ver Un ejemplo Acá, pues ella tiene un poquito La frente es amplia Un poquito amplia Entonces, ¿qué es lo que hace? La corta, miren Si ven Empieza a cortar la frente un poquitico Ya si quiere una frente pues alta Pues, bueno Le deja bastante Ahí, miren Qué bonita Tono de piel Digamos que se fue para la costa Se fue para Digamos que se fue para Acapulco Para Santa Marta En Colombia Acapulco En México Y le quedó Un tono de piel Más oscuro Y llegó pues como morenita Ahí llegó Bueno, después queremos editar Ah, bueno Acá dice embellecer Es como automáticamente Luego Maquillaje Porque se va para una Fiesta Se va para una presentación Y necesita un color moderno Porque ella es Pues ella es diseñadora De moda, ¿no? Entonces le toca Una moderna Miren como va quedando Pues no es que sea la Ubi Ya conquistó a todos, ¿no? Pero es Se ve Creo que mucho mejor Que, pues Que Cuando se hizo todas las cirugías Maquillaje Y por último filtro Que ese sí es el que tienen todos No es como Algo Nada nuevo La verdad Moderno Moderno Bueno, filtro No le voy a poner Sencillamente La voy a dejar así Miren como era antes Miren como era antes Así era antes Y ahora Es así Sirve o no Sirve Es lo que quiero Que me dedican Ahora en adelante Todos se van a ver Tremendamente guapos Guapetones En Facebook En Instagram Y en todo lado Gracias a que he revelado Un gran secreto Gracias A que esto Que les he revelado Pues hasta hace poco Únicamente con Photoshop Se podía hacer Pero esta aplicación Es muy buena Y yo se las revelé Yo Edwin Diasto En este canal Así que amigos Por favor Denle like al video Suscríbanse al canal Síganme Síganme pues en Instagram En Youtube Nos vemos en una próxima ocasión Yo soy Edwin Diasto Chao